Música Lo que estamos haciendo en Pinturas Modelo es realmente refrescando nuestra imagen estamos cambiando un poco el logo estamos trayendo una nueva imagen al mercado para poder evolucionar la marca hacia el futuro Pinturas Modelo es una marca de gran tradición nicaragüense 46 años ha estado presente en el mercado y lo que queremos buscar con esto es que evolucione de que siga creciendo y que siga abarcando más consumidores en el mercado El producto es el mismo producto lo que va a cambiar es el empaque, la vestimenta pero también está cambiando e innovando el logotipo vamos a invertir en nueva imagen vamos a invertir en una campaña publicitaria es parte de lo que vamos a develar el día de hoy al final lo que estamos buscando es poder traer mejores cosas más innovadoras hacia el mercado para que crezca Pinturas Modelo de forma directa tiene 120 empleados pero de forma indirecta hasta 4.000, 5.000 empleados contando todos los pintores, artesanos que trabajan con nuestra marca dependientes de nuestros distribuidores distribuidores, tenemos más de 350 distribuidores que están aquí selectos en el país para distribuir nuestras pinturas ¿Qué tal ha parecido el mercado nicaragüense? Es maravilloso el mercado nicaragüense está creciendo de una forma importante hay mucha innovación, hay deseo de construcción cada vez crece más uno camina por las calles aquí en Managua y cada vez mira mejor pintado, mejor decorado y estamos muy contentos de estar aquí Yo tengo más o menos de estar distribuyendo modelos unos 14 años de estar distribuyendo la marca Modelo y ha sido una marca bien exitosa ¿Cómo ha sido la experiencia? Muy buena, claro de que uno al comienzo pues uno va metiendo diferentes calidades porque la marca Modelo tiene tres líneas la línea alta, la media y la económica y ha tenido buena aceptación en el mercado ¿Se vende? Se vende se vende por su calidad que ella tiene Hoy estamos presentando aquí en el hotel una nueva etapa de la marca que es buscar los modelos nicaragüenses de personajes, de ejemplos de la sociedad que sean modelos de otro y entonces queremos regresar este orgullo del artista, del cantante, del que hace guitarras del niño pelotero para que la sociedad tenga un modelo que seguir que coincide con nuestra marca Modelo entonces hoy invitamos a nuestros distribuidores y clientes para que empecemos a buscar en la sociedad esos modelos positivos ¿Qué ha sido lo más difícil para entrar al mercado de competencia como tu marca? Pues fíjense que a nosotros no nos ha costado porque ya Modelo era la compañía líder a nosotros venimos y es la compañía más querida es la única compañía de origen nicaragüense así que nosotros hemos heredado de esa tradición nicaragüense y la verdad que lo que ha costado realmente somos nosotros mismos en aprender y conocer el país es un país tan encantador desde Corn Island hasta Peñas Blancas sus lagos sus volcanes sus ríos la verdad que no nos ha costado nada feminismos que la verdad que no nos ha costado nada porque no nos ha costado nada mientras no nos ha costado nada se encuentra la primera vez y es un país tan Именно que no nos ha costado nada que no nos ha costado nada el consumo этой en partir de 50 años hasta Peñas Blancas en la parte y en la parte aclarar Gracias por ver el video.